El conductor fue detenido, pero cuando estaba siendo trasladado por los uniformados con las evidencias, el camión volcó y logró escaparse de las autoridades. El hecho ocurrió el domingo último, aproximadamente a las 18,00, frente al puesto de bloqueo del control de carretera N6, ubicada en la zona de la colonia Laiella. Un camión marca Mitsubishi Canter, con chapa AJX-352, al mando de Eugenio Ramos Quiñones, fue verificado y se encontró en su interior 16 bolsas de carbón y 177 bolsas de marihuana pensada. El chofer fue detenido y por orden fiscal el camión estaba siendo trasladados hasta Santa Rosa cuando volcó por el camino. El percance fue aprovechado por el detenido para fugarse. Igualmente, el fiscal formuló imputación contra el chofer del camión, Ramos Quiñones, y libró una orden de captura del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!